Me van a remover dos costillas del lado. Tengo una silueta más bonita. Hola, hola, mi nombre es Jenny. Bueno, estoy súper emocionada. Ayer que no pude dormir, de pensar que voy a venir aquí con el doctor Guadalajara. Quiero que me deje una cinturita así de pequeñita. Simplemente quiero mirarme bien. Tengo unos cuantos rollitos que me cuelgan por ahí que me va a ayudar a acomodar en mi cuerpo. Hola, Dolce. Aquí estamos con ustedes. Hoy les queremos presentar un caso interesante. En este caso, una paciente en un segundo round. En este segundo round hicimos Lipo 360 con J Plasma para la mejor retracción de la piel. En este caso, espaldas, brazos, papada. Y como ven, tuvimos una excelente retracción. Y como procedimiento extra, hicimos la extracción costal de la onceava costilla. Como ven, esto lo hacemos en una incisión. A través de esta incisión sacamos la costilla. Esto lo hacemos con la mejor tecnología. Una tecnología que tenemos el menor sangrado y el menor riesgo. En este caso, es un corte óseo ultrasonico. Como podrán ver, se hace a través de una pieza de mano. A través de ella resecamos la costilla y así logramos la cintura extrema. Gracias. Estamos con ustedes. Doctor Félix Márquez. Doctor Bala Jara, quien vive plástico. Hola, Dolce. Aquí tenemos la parte anterior de Lipoescultura 360 360 con definición en cintura. Una cintura extrema con grasa en caderas. Así logramos la silueta en reloj de arena y un abdomen plano. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Vive Plástico.